Así es Gaby, estoy en Tribunal Penal ahora. Ya ha comenzado incluso ese segundo juicio, como vos ya adelantabas. En este juicio están siendo juzgados dos policías que han disparado contra Facundo Ferreira el 8 de marzo de 2018. Recordemos que Facundo Ferreira en ese momento tenía 12 años. Había salido, estaba con un amigo en una moto que manejaba, que tenía 14 años. Habían ido a ver unas picadas al Parque 9 de Julio y Facundo luego de eso nunca volvió a su casa porque en algún hecho que ocurrió ahí, obviamente que sigue siendo investigado, ha recibido un disparo en la nuca y ha perdido la vida. Hubo un juicio por este motivo ya en el que los dos policías fueron condenados a prisión perpetua, de hecho, y luego ese juicio fue anulado. Hoy comienza entonces el segundo juicio. Vamos a ver, obviamente, qué pasa. Estoy aquí con Rita, quien es tía de Facundo. Voy a pedir si pueden cortar la otra llamada, por favor. Rita, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Y acá estamos esperando el segundo juicio porque hasta nosotros nos asombramos de los señores jueces de saber, digamos, de volver a un juicio y verle la cara a dos asesinos y drogaditos porque los dos policías que los mataron a Facundo, que tenía 12 años, eran drogaditos. No tengo nada con los otros policías porque todos no son iguales, pero dos policías drogaditos en la comunidad. Entonces, ¿qué esperamos de que los cuide a todos, teniendo dos drogaditos, siendo lo que le han hecho a Facundo? Porque Facundo era un niño. Sonreía, le gustaba jugar a la pelota. No porque ese capado de mi mamá quieran decir ellos que mi mamá era una responsable porque él estaba a esa hora en la calle. Yo le pregunto a la sociedad, ¿qué hacían dos policías drogaditos también, digamos, en la calle, matando como si nada a las criaturas? Rita, hubo un juicio anteriormente en donde los dos policías recibieron prisión perpetua, hubo en el medio un cambio de jueces, ahora comienza un nuevo juicio. ¿Qué pensás sobre todo esto? Y bueno, yo pienso, digamos, en los jueces. Como estaba la política, no se olvidemos que también Mansura es un corrupto, porque Mansura es un corrupto y no se olvidemos que Maggio viene de ahí. ¿Por qué se levantan jueces, se levanta mucho policía? Porque hay mucho policía corrupto también en la policía. Y eso no se olvidemos también en la comunidad, porque hay mucho policía que entran a favor de los políticos, entran mucho policía que son, digamos, ladrón, moto, chorro, drogadito, y se hacen policías de la nada, entonces cualquiera podía la policía ponerse un traje y decir que es policía. Vivimos en los barrios y vimos varios que han sido policía que eran chorros, porque eso no me voy a negar. Y otra también que quiero decir, que también hay mucha policía corrupto que van a los barrios a buscar plata, entonces ¿cuándo se va a terminar la corrupción si tenemos policía corrupto? Acá entonces no vivimos en la comunidad bien, porque nunca vamos a vivir, nunca se va a terminar los corruptos porque viene de la parte del gobierno también. Nosotros no queremos plata, yo quiero justicia por Facundo, porque lo mataron como un perro, porque no tienen corazón como llamarlo a estos dos asesinos. Rita, ¿cómo fue el encuentro con los familiares de los dos policías de Díaz Cáceres y de Montes de Oca aquí en Tribunales? Recordando que la última vez en los últimos encuentros que habían tenido hubo agresión, incluso hay periodistas que sufrieron esa agresión. Contame cómo fue, si tienen miedo también de volver a encontrarse. Sí, nosotros ya tenemos miedo de ellos también, porque no se olvidemos que también tenía balacera en mi casa, tenían persecuciones de la policía y ahora la familia de los asesinos atacándolo a nosotros, porque la última vez del juicio le han pegado a periodistas, le robaron al periodista de Canal 8 y encima lo agredieron afuera con piedra, palo, todo. ¿Qué culpa tenemos si tienen la familia que son asesinos? Son dos asesinos que están pagando y quiero que paguen los dos asesinos estos, que paguen lo que le hicieron a Facult. ¿Después de ese episodio han recibido más amenazas? Sí, la policía lo hace allanamiento, hace allanamiento. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo allanamiento, pero Dios es grande, porque estamos aquí parada y fuerte, hasta que se haga justicia y paguen estos dos drogaditos asesinos, porque ya no tienen que decirle policía porque son dos corruptos y asesinos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y le espero a los señores jueces que hagan justicia por Facundo, porque tenemos fe. Bueno, ahora escuchamos a Rita, ella es tía de Facundo Ferreira. Ahí recordamos un poco lo que había sucedido con Facundo en el año 2018, tenía 12 años cuando recibió un tiro en la nuca, perdió la vida Facundo, a partir de ahí comenzó un juicio en donde dos policías habían recibido la prisión perpetua, luego eso fue anulado y hoy comienza entonces esta instancia, un segundo juicio, arrancó a las 9 de la mañana, están ahora en el interior. Vamos a seguir obviamente esto de cerca, Facundo habría sido, como dicen, víctima de gatillo fácil. Hubo un cambio de jueces en el medio, sí, estaba el juez Maggio en el anterior juicio y ahora está el juez Leiva. Haremos un seguimiento entonces para ver qué es lo que sucede con este caso. Bueno, gracias.